El Real Madrid es mi club, es mi vida, es mi casa, pero bueno, si tenía que jugar en otro equipo, por supuesto que jugaría en un equipo que no fuese desleal al Real Madrid. A lo mejor podría jugar fuera de España, pero en ningún caso que fuese una competencia directa con mi club. Hola, ¿qué tal vosotros aquí? Para hacer la foto, pues iremos pasando de un alumno y los compañeros nos vamos al campo para los recursos, porque vamos a hacer el clínico. Los niños os podéis quedar porque lo vamos a hacer ahora. Sí, más, 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 y más dentro, mira. Aquí, aquí, aquí. Todo el mundo dentro. Vale, así es, sí. Sí, muy bien. Otra, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Patata. Patata. Muy bien. Ahora otra vez, cuando se retiren los tres chicas, vamos a saltar de nuevo, ¿vale? No, pero, eh... Todos sentaditos. Vamos, nos retiremos. Volvemos a los sitios, chicos. Volvemos a los sitios. Nos vamos, por favor. De todos en tiraporte, chicos. Vamos al campo, chicos, a hacer los recursos del clínico. Y ahora vais a tener más. Lo que tú digas. Ahí va. Y volvemos a los sitios, por favor. Entramos por aquí y salimos por allí, ¿vale? Entramos. Ahí en el campo. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos al campo? Por aquí, por favor. Gracias. Por aquí, por favor. Y aquí... Los cámaras y policistas que tienen ya fuera para prepararnos. Muy bien. ¿Qué cosa es aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Hola. Bueno. ¿Lo he hecho este, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Estoy yo? ¿Estás preparado o no? ¿Sí? Sí. ¿Estás cerca? Pero luego, ¿tú qué para yo, no? ¿Qué quiero yo? Pues nada. ¿Empezamos o qué? Sí. ¿Estás cerca? ¿Sí? ¿Estás cerca? 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 Viene todo. ¿Lleva para adentro? A ver, pero... Así. Llevamos a fanjo, donde tenéis que copiar lo que yo haga. Vale. Para que sea un poco más divertido. Vale. Si yo digo por ejemplo sentado, hay que sentarse. Vale. El último que lo haga tiene que ser tres fotos. ¿Vale? A ver, ¿vale? Salto. ¿Ves? A ver, no pasa nada. Salto. Sentarse. De pie. Salto. A rodillas. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, ya, ya. Y venga, a moverse más. Vamos los brazos, todo. He visto que haya balón. ¿Está encendido el micro del niño? Ya, pero ¿está encendido el micro del niño? Ya, pero ¿está encendido el micro del niño? Tiene todo, ¿eh? ¿Está encendido el micro del niño? Ya, ya, ya. Está encendido. Y ahí vamos, ¿ah? Un ejercicio de coordinación. Un poco con esta parte de escalones. Vamos a dejar a... ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a hacer el grupo de 15, chicos? Perdón, perdón. ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, hay que moverse. Va, va, va. No hay gente parada, pero ¿por qué estamos parados? Vamos a movernos. ¡Venga, va! ¡Va, saludo! ¡A cualquier mejor! Ahí está, venga. ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Vamos chicos, siente aquí! ¡Siente aquí! ¡Siente atrás de Armando! ¡Siente aquí! ¡Venimos aquí! A ver, uno, dos, tres, cuatro, aquí. ¡Siente aquí, va bien chicos! ¡Siente aquí! ¡Venga! ¡Tengo esto!